Música Como todos los viernes damos inicio al resumen semanal de trading Jonás Prel, el editor de Empresas y Mercados de Pulso nos acompaña en esta edición para analizar las recomendaciones de inversión que hicimos durante la semana Buenas tardes Jonás Buenas tardes Antonio Empezamos hablando del oro la semana pasada Sí, bueno viernes y lunes hablamos sobre el precio del oro porque en términos generales habían llegado bastantes recomendaciones por la caída que había tenido el activo durante particularmente la semana pasada y en general todas las posiciones que nosotros recomendamos tomar tanto el viernes como el lunes eran irse corto en el precio de este activo apuntando en general entre los 1.330 y 1.320 cuando el oro estaba cercano a los 1.380, 1.400 entonces apostamos que cayera desde 1.400 a en torno a 1.300 eso finalmente no pasó porque el oro justo durante esta semana empezó a repuntar y ha tenido un alza bastante sostenido ya está entre 1.387 y 1.390 y con una tendencia al alza que eso puede estar un poco motivado por algunos datos particulares macroeconómicos que salieron esta semana que nos gustaron tanto al mercado de hecho vimos que las bolsas cayeron fuertes y también quizás por este discurso medio ambiguo que ha dado la Reserva Federal sobre el retiro al estímulo monetario entonces en resumen estas dos recomendaciones que hicimos que recibió a seguir cayendo salieron mal porque ha repuntado bastante durante esta semana perfecto y a mitad de esta semana nos referimos también a JP Morgan si nos referimos a JP Morgan porque traje esta votación de la Junta Accionista donde se acordó mantener a su presidente, a su CEO en el cargo la acción subió bastante tanto el 21 como el 22 de hecho tuvo un retorno cercano a un 10% y había llegado al máximo en 5 años etc y las recomendaciones del mercado eran seguir apostando por este papel que tenía un precio creativo ya de torno a 61 dólares la acción como les fue nuestra recomendación pese a que hubo una pequeña corrección hoy día y ayer también pero bastante mínima hoy día sigue estando en torno a 56 y la recomendación del mercado sigue también yéndose largo en este activo o sea acá hemos estado bien porque es una recomendación más a largo plazo así que hay que aclarar pero la recomendación es mantener esta posición y este minuto ha resultado excelente y por último terminamos la semana en el mercado de las divisas en una semana que fue importante para el dólar si, este trim está muy activo y sigue bastante atractivo ¿por qué? porque tal como nosotros publicamos esto hoy día el dólar está con alta volatilidad entonces si tú eres un inversionista tienes que estar bastante atento en qué minuto del día puedes entrar o puedes estar saliendo hoy día por ejemplo han estado las transacciones en torno a 4.85 y 4.90 esas han sido las puntas, o sea un diferencial bastante importante nosotros, ¿cuál fue la recomendación que nosotros hicimos? tomar posiciones justamente en 4.85 y apuntar a los 4.95 eso te daría un retorno a un 2% la tendencia del oro tal como estamos viendo hoy día en el mercado sigue siendo al alza así que este trading se mantiene activo incluso para hacer un trading diario digamos o sea para comprar en alguna hora el día y vender por la alta volatilidad que está teniendo también es una muy buena alternativa de inversión así que este trading sigue activo y hasta el minuto le está yendo bien muy bien entonces Jonas muchas gracias por este comentario de nada y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición del resumen semanal de trading que tengan muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!